Bueno, vamos a jugar con este violín virtual, con una aplicación que se llama Violín Magical Bow. Van a descargarlo, después les voy a decir cómo. Y cuando entran van a aparecer varias canciones y nosotros vamos a jugar con la estrellita. Twinkle, twinkle, little star. Van a ver que hay distintas posiciones para el arco, con el dedo lo manejan, lo van subiendo y lo van bajando. Y también, depende de la cuerda, lo van moviendo, depende de la cuerda, ¿ven? Y también para los costados, también con el dedo. Entonces, depende de dónde esté el circulito, van a ir moviendo. Para arriba, para abajo, para los costados, según la duración. Para bajarse la aplicación, van a ir al Play Store, le van a pedir ayuda a alguien. Van a poner violín y el primero que les sale, fíjense, creo que va a ser ese, el Violín Magical Bow. Y van a poner descargado. Yo tengo actualizar porque ya lo tengo descargado. Bueno, van a tener que practicar un poquito, pero seguro les va a salir. Después que les sale estrellita, pueden probar también con otras canciones. Espero que les guste.